hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien aquí saludando a los amigos jesús del canal de divo neos en esta ocasión chica les traigo un diseño muy muy bonito para estas temporadas es un diseño blanco con plateado y algún tipo de decoración que le vamos a estar haciendo con un liner y pintura acrílica bueno aquí lo que vamos a estar empezando es hacer el dedo pulgar de pulgar lo vamos a estar haciendo con esta mezcla que está hermosa esta mezcla fue un regalo de una suscriptora del canal hace tiempo del canal que tenía anteriormente que de hecho más adelante les voy a estar compartiendo que estoy trabajando para ver si me regresan el canal estoy tratando de mandar correos me han estado ayudando pero lamentablemente todavía no he podido recuperar lo que es el canal pero ya en cuanto lo recupere pues lo abrimos y seguimos también por el otro canal no vamos a abandonar este vamos a seguir en este y en el otro primeramente dios y de todo se arregla bien y bueno aquí vamos a estar aplanando lo que es muy bien esta mezcla esta mezcla está hecha a base de glitter holográficos hoy iridescentes como se le quieran llamar o ustedes lo conozcan y vamos a estar haciendo las diferentes aplicaciones con tipo de difuminado aquí discúlpenme chicas aquí estuve acomodando lo que es la cámara recuerden que no soy muy diestro para estar grabando a las clientas pero pues poco a poco la vamos a ir llevando ahí no aquí vamos a estar haciendo la siguiente aplicación ustedes sobre todo más o menos adelantito van a estar viendo que vamos a estar aplicando esta perla color blanco en el área de cutícula y con la punta del pincel la llevo solamente hacia el área de cutícula sin llegar a tocar la misma la vamos a estar difuminando hacia área de punta hasta donde llegue eso no importa solamente hay que difuminar y aplanar muy bien lo que es el área de cutícula para dejar bien sellada en la área tratar de pincelar muy bien el acrílico para que no se nos pierda la forma de la uña y a la vez que nos quede muy 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 planita recuerden que no queremos la uña gruesa el grosor siempre hay que dárselo con el acrílico cristalino o si estás trabajando con covers pues con los covers lo puedes dar aquí en punta chicas vamos a aplicar este esta perlita de la mezcla holográfica aunque casi no se nota aquí en el vídeo la verdad no entiendo yo nunca entendido porque no se nota mucho lo que son los tonos pero pues bueno aquí vamos a estar haciendo la casi la misma aplicación desde área de cutícula la voy llevando voy formando lo redondito del área de cutícula sellándola perfectamente bien quitando los los excesos o posible como los excesos de material aquí voy a planando como pueden ver si me pasó el área de cutícula voy a no más limpiar limpiamos bien presionamos y difuminamos hacia área de punta hay que aplicar un poquito más aquí en el área de peralte porque sentí que me faltó vamos a difuminar un poquito hacia ambas partes para perder lo que es la perlita y después vamos a venir con la perlita de la mezcla holográfica que si no se nota muchísimo pero pues ahí está vamos a estar la difuminando será hacia área de peralte tratando la de que no llegue esta cutícula solamente hasta peralte vamos a presionar la muy bien y nos vamos a pasar al siguiente dedito en el siguiente dedito vamos a estarlo haciendo de la misma manera que hicimos el dedo este pulgar vamos a estar aplicando toda la mezcla irredicente de área de cutícula hacia área de punta vamos a estar aplicando perfectamente bien recuerden que estas mezclas como están hechas a base de glitter pues son muy nobles chicas para acomodar aquí vamos a estarlo acomodando vamos a estar aplicando la siguiente perla para cubrir por completo lo que es la uña vamos a difuminar hacia ambas partes para cumplir para tratar de cubrirla totalmente después llevamos hacia área de cutícula y vamos a limpiar el exceso que nos llegamos a pasar en zona de cutícula ustedes pueden ver como yo voy aplanando con la punta del pincel el vídeo no va tan rápido el vídeo va más o menos a tiempo real y vamos a estar aplanando perfectamente bien para que la mezcla pues se adhiera bien a lo que es la uña vamos a estar aplicando un poquito más porque me sentí que me había quedado un huequito en esa zona después de eso vamos a difuminar vamos a limpiar los laterales para evitar que se nos pegue el área de cutícula y se nos levanten las uñas aquí en capsular las uñas anteriores solamente vamos a encapsular esta uña que es la que pusimos anteriormente vamos a empezar a encapsular la del área de cutícula de área de peralte perdón y vamos a difuminarla hacia punta después difuminamos hacia área de cutícula para desvanecer lo que es la línea que nos queda de la primer perla y ahora venimos con una perla un poquito más grandecita en el área de cutícula recuerden que esto yo lo hago de esta manera para el momento de que yo limo con el drill no traerme la decoración solamente traerme lo que es el exceso de acrílico que puse pero no traerme la decoración aquí a plano perfectamente bien y lo voy difuminando hacia área de punta después voy limpiando laterales como observaron en esa zona y aquí vamos a aplicar la perla de área de punta vamos a difuminar muy bien hacia área trasera vamos a presionar y así es como quedó lo que es la aplicación aquí les voy a mostrar las dos manos nada más que mi clienta pues no saben mucho chicas de estar modelando y todo ellas se prestaron gracias por haberse prestado pero pues que no saben mucho aquí había limado yo las todas las uñas en todas las demás uñas solamente me faltaba limar esta y ésta la usé para limarles a ustedes para que ustedes vean cómo es que yo limo limo muy rápido muy fácil chicas porque la aplicación la hago delgada no la hago gruesa siempre trato de hacer una aplicación casi perfecta para limar muy poco lo que es este la uña y así no tardarme mucho tiempo en lo que menos debemos de tardarnos es en la limada chicas porque si ustedes dejan las uñas muy gruesas ahí es cuando este ustedes van a ser mucho más tiempo para mejorar los tiempos hay que hay que hacer la aplicación delgada ahora hay mucha gente chicas que dicen que no deben de que no se ven de apurar que no deben de tener horarios o tiempos yo la verdad en mi experiencia creo que si entre más rápido termines un set puedes trabajar a la siguiente clienta más rápido entonces dios yo sí cuido mucho los tiempos trato de aplicar o darme en darme prisa tratando de hacer las cosas bien obviamente pero si trato yo de de este como se dice de apurarme chicas yo sí trato de apurarme porque también las clientas no quieren estar de siempre o sea no quieren estar tres cuatro horas ahí sentadas la verdad también cansa tanto como para el técnico como para la clienta ya se empiezan a estresar y ya se empiezan a hacer pues mucha o sea pues si ya se empiezan a poner incómodas al igual que uno como técnico en uñas también yo me pongo incómodo entonces lo que yo quiero es que vaya fluyendo que vayan entrando y saliendo entrando y saliendo y gracias a dios pues hemos tenido citas voy a estar grabando también el viernes vean cómo traigo la uña esa del dedo pulgar aparte de la machucada que traigo traigo esmalte porque pues en las que están en el grupo de whatsapp o las que me siguen por instagram van a estar viendo las fotitos que hice con esmalte unas uñas muy sencillas pero la verdad muy bonitas entonces pues por ahí se las voy a estar compartiendo aquí lo que vamos a estar haciendo es tipo un animal print son unas líneas delgaditas tipo cebra no son muy 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 cebras pero pues es algún detallito que yo le quise poner a ella porque este ella decía que las uñas se veían muy este pues como si fueran para novia no entonces le dije yo no te preocupes yo te hago un detallito ahí para nada más que le resalte un poquito más el color en tono negro y así ya no se te van a ver como si fuera para novia vamos a estar haciéndole este tipo de cebra nada más y ya después este pues ya que ya vengas a tu retoque o vengas a cambio de set pues ya ya vienes con una idea tuya mejor no entonces pues ya estuvo de acuerdo aquí lo que estamos haciendo como les dije anteriormente pues son solamente como un estilo de cebra vamos a estar haciéndole la aplicación de estas líneas solamente en las uñas que tienen el difuminado en las uñas que tienen todo el glitter no solamente en las uñas que tienen el difuminado hecho aquí estamos terminando vamos a estar haciendo estas últimas tres líneas puse tres líneas en cada uña para tampoco saturar mucho lo que es la uña vamos a estar haciendo la aplicación del gel que en esta ocasión es el gel de color y es un top gel que me gusta bastante ya no tengo casi pero la verdad me gusta bastante el brillo que da protege muy bien lo que son los diseños hay que también cuando lo apliquemos aplicarlo con capa delgada y aplicarlo en faldones y puntas chicas para evitar el levantamiento o para evitar que se nos engruese la uña porque recuerden que con los geles también se engruesan las uñas chicas tanto con los de color como con el top gel vamos a estar haciendo la aplicación de esta manera vamos a estar terminando lo aquí como pueden ustedes observar estamos haciendo la aplicación y vamos a sellar también cutícula vean cómo brilla bonito lo que es esa mezcla chicas la verdad a mí me gustó bastante aquí en el vídeo se ve que brilla bastante imagínense ya teniendo la de frente de la clienta o sea la clienta se fue contenta chicas se fue contenta este me gustó bastante a mí el diseño espero que también a ella creo que también a ellas le gustó bastante y pues aquí les voy a mostrar el resultado final de cómo es que quedaron estas uñas que al principio tuve un poquito de mal control pero más adelantito ustedes van a ver que pues solamente lo acomodo y ya voy a estar tratando de hacer mejor las tomas chicas porque si se me hace difícil es el diseño final espero que les haya gustado si te gustó déjame un like al vídeo comparte este vídeo deja tu comentario suscríbete si no estás suscrita comparte dejar like comenta y todo eso el escándalo pues nos vemos yo soy su amigo jesús del canal de divo neos y nos vemos al próximo vídeo espero que se la pasen muy bien y les haya gustado bye